Hola a todos chavales, hoy os traigo un vídeo del gta 5 que hacía tiempo que no lo traía y bueno en este caso voy a traer un misterio que tiene que ver con un tsunami en el gta 5 ya habéis visto todos el hack que hay del tsunami pero bueno en este caso no es con hack es con la play normal, lo podéis ver ustedes, ahora os enseño la ubicación de donde hay que ir aquí es la barbería 6 de 7 y bueno vamos a poner la cámara y ahí se ve, entramos por la puerta y en este lado de aquí vemos un montón de fotos y todo esto y aquí se ve no se ve muy bien pero si os fijáis se ve el tsunami se ve como que viene una ola por la parte del medio del cuadro, si os fijáis bien es como que viene una ola y bueno, aparte de eso del cuadro que hay con el tsunami vamos a hacer para afuera si nos metemos en internet con el móvil le damos a buscar y escribimos got g o d vamos a buscar y aquí en la primera acerdechaos.com venimos le damos aquí a want to play got le damos le damos le damos y aquí como vemos sale tsunami mata 200.000 personas aquí lo vemos es un periódico que viene un tsunami a GTA y mata a las personas Y bueno, aparte de ir al periódico Como veis, ya se ve Aquí se ve perfectamente el agua Como veis por aquí Por aquí también, ahí está el cuadro Y no sé qué querrá decir esto Si es que es una noticia Como que ocurrió en el juego, por información O que más adelante Irán a meter Un tsunami en el juego, no lo sé Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias!